¡Dale Guille! ¡Dale Guille! ¡Bien Guille! ¡Vamos Guille! ¡Bien! ¡Bien Guille! ¡Dale Guille! ¡Vamos Guille! ¡Dale! ¡Más caliente mejor Guille! ¡Dale Guille! ¡Hacé como el pololo! ¡Bien Guille! ¡Dale Guille! ¡Dale Guille! ¡Dale! ¡Dale Guille! ¡La flardia! ¡Dale Guille! ¡Dale Guille! ¡Hacé como los huevos de Guille! ¡Dale Guille! ¡Dale Guille! ¡Vamos Guille! ¡Dale! ¡Dale Guille! 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 ¡ Gracias.